Ayúdame a ser pelotera, vos tenés buen talento No, ya tienen que aprender solitos, tienen ayuda también Vamos Manuela, Manuela, tiro libre No, ella metió la mano Ella se cubrió, sí es tiro libre Déjale, Norma, sin miedo Vaya, vaya, juegue, juegue, juegue Juegue, 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 juegue Eso parece que los dos son machos Ese ya afuera, Sugar, metido Sugar, ese ya afuera Árbitro, ponga las pilas Es que el árbitro que tenemos también No sirve Los días juegan en las clases, chicas Ahí llegan, a la una PM Ven a Nayeli ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, Alejandra, volviste a tu instinto de futbolista! Nayeli, marcale, hija, no te cuquedes ¡De veras, 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 veras! ¡Uy, uy, uy! ¡Déjele, déjele, déjele! ¡Seguile, seguile Nayeli! ¡Vaya, vaya, corra, corre! ¡Tres veces la toqué ya! ¡Tres veces! hace pase pase alcalde marcarle marcarle salir de marcarle así de la zona de la chica 2 alejandra 1 gana el equipo de norma vaya mona de usted depende de que el equipo de la norma no se vaya victoriosa así que usted tiene que detener esa racha ganadora que lleva tiene que sacarla usted a ella luego saca el equipo de la de la que ella y usted gana el pantalón ya está descansado ya ya lleva la ventaja del equipo la mona que está fresquecita el equipo de la norma está cansada y la mona ya está hay que hay que de una vez definir esto de las mujeres de la chica no es que te va a poner bueno el equipo de la norma está cansada de entrar la mona con su equipo súper 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 poderoso y mueve mueve el no se árbitro si no el bote lo puede hacer también árbitro es fácil hay que dar el hijo de alí salí yo se lee a marcar ayuda ya y hoy se le fue se le fue saque con la pata sale con la pata audalia adelante hija ay ay porque me voy a decir la norma porque me botas a la mona la mona fuera de la norma son que la que te fútbol y no pero vamos a poner no valen córner y si va mejor que por lo que falta que el día bueno ya se lee para la mona y casi casi yo dije que la federación de sanzonate estaba no si juega la dicha momento porque no toca pégale pégale un mucho de tardó mona chicle tuya chicle tuya y pegarle de la 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 mona tuya yo no no me fui yo no 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 he i y vaya dentro de lo encuentro 1 a 0 a favor del equipo de la norma y usa mona se lo comió a llave jajaja eso me falta de falta el baletero baletero todavía pueden todavía pueden compase compase no mamona compase bueno dale buena le mona a esa que esa que meta hay allá del otro lado hija jajaja mona va de un pedacito pero alcanza uno va mira aquel día que fue con los bichitos cansado yo men uy 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 casi casi pero no yo salí en correle más hija ayudarle a la mona y con ustedes el equipo de la norma se corona el equipo de campeón y todos los goles de la norma van todos los goles los cuatro que pedo que tienen esos son los aires que tiran cuando gana el campeonato vaya entonces ahora ya tenemos un equipo ganador yo pensé que de verdad pero salió como hombre no si se revocó un poquito más pero también está bien inútil por lo menos ustedes metieron un gol y este que va a ser la cara hacia el chilazo de el equipo de la mona con el equipo de la alejandra por el segundo lugar el equipo equipo de barbitro abuso ahí como ya otro equipo nuevo árbitro se fregó a qué hora lo fregó a qué hora se andaba corriendo todavía pero normal ahora si entra la vez y decirle a tu mujer ahí ve para todo centro la vez institución de la joana con el de la alejandra hoy ve si lo que dijo la jocelyn este está fácil para ganar para marcar para marcar para estar y salga usted está fuera salga salga no si ustedes van de perdedor es cierto no me acordaba que el árbitro y también papá no estamos parlanda bichito voy a usar y va a ser nomás vaya pite fuerte como hombre empieza el partido se enfrente la mona versus la alejandra veamos quién se lleva la victoria el choque pelotero y pega la mona la mona le pega la mona le pega y se me lleva la mona y le pega la mona y pero no fue árbitro hoy ya fue fuera fue arriba fue arriba y abajo seguro que no fue la primera choco hay que no tiene los lentes no el primero digo yo como que alguien sacó de adentro y yo para la vacía fue la el cuerpo el cuerpo y hoy va tirando para allá ya no va defendiendo adiós vaya a ver abajo 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 de mano a vaya 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 hoy le encuentro la mona la mona la lleva la lleva más sola basada la mona de la mona gol de la mona la mona la cazada, ese señor. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Y gol! ¡No, ese gol! ¡Árbitro, el gol! ¡Cómo, no tendría que no! ¡Es gol! ¡Es gol, es gol! ¡No, no, no, no! ¡Es gol! ¡Vaya, vamos al bar, vamos al bar, regresamos después del bar, espéreme!